¿Sabía usted que consumir vegetales que contienen nicotina de forma natural, como el tomate y el pimiento, podría reducir el riesgo de sufrir Parkinson? Así lo sugiere un reciente estudio publicado por el diario Annals of Neurology. Para la investigación, expertos de la Universidad de Washington en Seattle analizaron a 500 personas recientemente diagnosticadas con Parkinson y a otras 650 personas que no presentan el dicho mal. Sin embargo, los autores del estudio sugieren que se hagan más investigaciones para confirmar sus hallazgos. En tanto, estudios previos encontraron que fumar tabaco estaba asociado a la reducción del riesgo de presentar la mencionada enfermedad y se cree que la nicotina sería la responsable de esto.